La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Perfecto, seguimos aquí en el programa de los desvelados Saludos a todos ustedes que están en casa Gracias por dejarnos acompañarles Líneas telefónicas siguen abiertas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 0800-681-1847 Tenemos a Quique desde Riverdale, California Quique, ¿estás por ahí? Buenas noches, Quique Sí, soy Ricardo Ustírez Voy a comentarles que había nacido en Moroleón, Guanajuato Justamente se miró un OVNI En el año de 1985 Este no me acuerdo yo Estaba muy chiquillo Pero el que sí me acuerdo Es del año de 1995 Ese se miró como las 7 de la tarde allá de México Sí O hasta las 11 de la noche Y se miró como desde Moroleón Uriangato Y todo eso alrededor Cerquita ¿Pero esto qué fue? ¿Un tipo meteorito? ¿O qué fue lo que...? No, no, un OVNI Un OVNI se miró así Hacia todo grande Se cubría Hacia arriba Póngale unas 20 millas de aquí O unas 50 millas Porque el objeto se miraba muy, muy grande Y no toda la gente lo podía ver Y ese fue el primero que vi yo Y sí me asusté Esto es Moroleón, dices, ¿verdad? Sí, en la ciudad de Moroleón Esto es en... Ah, es como una... 45 minutos de Morelia, Guanajuato Ok ¿De Morelia, Guanajuato? Sí, a 45 minutos de ahí Ok Pero Morelia, Morelia es Michoacá, ¿no? Sí Ok Entonces, ¿queda esto en el estado de qué? ¿De Guanajuato? De Guanajuato Ok Y eso fue en 1995 Y eso tú lo miraste Sí Ah, sí Sí, porque se vea como con muchas... Sí, como los que están platicando ustedes ahí Sí Con muchas ventanas Ya lo que me acuerdo ahorita Ok Ya de esos unos 15 años, yo creo Ah, y el otro Me asuntó mi amigo Que en el 2005 También que se miró otro Ah, él fue el que me platicó El que lo había visto Ajá No, no sé qué dimensiones No acabé de platicar con él El 2005 Sí, la cosa está que si sigue ese tiempo de cada 10 años Que ese que pueda volver a aparecerse algo allá Posiblemente Porque cada 10 años Uno me lo dijo un maestro de... Como del Cebetis Ajá Se miró también Y en la misma área Ah, sí Desde la misma área Ok Ahora, esto que tú miraste Lo miró más gente ¿Había más gente contigo O tú estabas solo? Ah Y como iba de ahí Hacia el recorrido Ah De ahí del trabajo a la casa Eran como 20 caminos hacia el norte Ajá ¿Y ahí ibas entonces? ¿Ibas en el transporte? Sí Y ahí pues estaba mirando todo el camino Yo pensé que era... Ah Pues nunca había visto eso Y dije pues en la cual están haciendo No sé, una exposición o algo Y después lo seguí mirando Que estaba ahí arriba y arriba No, no se iban Pues estaba totalmente confundido ¿Escuchaste algún ruido? ¿O había algún zumbido o algo así? Ah, no Nada, solamente estaba ahí como Parado ahí Ajá Ok No, no se iba a ningún lado Eh, ¿tenía luz este objeto? Mmm, sí me acuerdo ¿Sí? No 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 Tenía todos los apagados Pero dices que se veían las ventanillas Sí O sea, ¿estaba cerca? Estaba literalmente cerca de ti O más o menos a qué altura estaba Pues Para ver del tamaño que se miraba Del tamaño que se era una Una milla Uno, dos, tres, cuatro Como duró unos tres autobuses De allá desde este largo Ok Y unos altos de alto O sea, sí bastante grande Ok Ok Y esto, ¿cuánto duró ahí en este Parado en el cielo? Ah, yo creo que unas tres, cuatro horas Porque eso me dejó no fue a dormir Era las doce de la noche Ya dije, a mí me voy a dormir No voy a hacer además Y no lograron tomar No fotografiaron No videograbaron nada No No, no estaban Ni los celulares Todavía en ese entonces Y no tenía cámara a la mano Pues digo Va a haber durado Tanto tiempo Y dices tú Que no salía Ninguna luz Simplemente estaba Este objeto ahí Parado en el cielo ¿No? Sí Bueno, pues Y este reporte es de 1995 Y algo muy parecido Miró tu amigo en el 2005 No sé A qué tanto detalle Pero ya nomás Que hable con él En los próximos días Ya le También Que bien Y después se los Se los comento Entonces según la teoría Que tú tienes Podría ser que cada 10 años Un objeto de esas dimensiones Esté apareciendo ahí O no No de esas dimensiones Pero sí que se aparezcan Unos objetos No identificados Ok Por el estado Y esto es en Moroleón, Guanajuato Sí Perfecto Pues lo que sería bueno Vamos a ver Si hay más de los desvelados Y vivan en esa región Si miraron algo Ya sea en el 85 O en el 95 Que fue lo que tú miraste O en el 2005 A ver si alguien Nos confirma Que miraron algo En esa parte De Moroleón, Guanajuato Serías Sería interesante Pues gracias Este Quique Por el reporte Vamos a ver si más desvelados Por ahí llegaran a tener Algún otro reporte al respecto Sería interesante Pues confirmar esto Y ver si Alguien de repente Pudo haber grabado Algo de De lo que tú nos estás comentando Muchas gracias A Enrique Por llamarnos En esta noche madrugada 5629044822 Nuestra línea telefónica De la República Mexicana 018006811847 Así que les invitamos Para que Pues compartan Así como Enrique Sus Experiencias Extrañas Y raras Bueno aquí hay varios desvelados Que nos escriben Muchas gracias A todos ustedes Que nos hacen el favor Siempre de hacernos llegar Sus mensajes Ahorita vamos a leer Algunos de De los mensajes Que ustedes nos Nos han enviado Siempre es importante Para nosotros Pues Ver Qué es lo que está pasando Donde ustedes Viven Y fíjense que Hablando de reportes Nada más que no encuentro La nota Aquí está Dice que Dice Asegura haber visto Un ovni En el techo De su casa La nota Viene de Un periódico De Loreto Me imagino que esto Queda en Baja California No Pero periódico Es peruano Dice aquí Dice Sé que no me van a creer Pero lo que pasó El día de ayer En horas de la madrugada Es verdad Yo acostumbro Levantarme a las 4 de la mañana Para juntar mi agua Porque a esa hora Siempre dan por aquí Agua Cuando me doy cuenta Y miro al techo De mi casa Comenzó a temblar Le llamé a mi esposo Y le dije Que había un sismo Le dije Que levantara A mis hijos Y que lo sacara a la calle Cuando Doy un paso más Para ver Qué era realmente Me doy con la sorpresa Que en mi techo Había algo redondo Que flotaba Y que daba un sonido Bien agudo Me quedé temblando Me quedé muda Por unos segundos Y salí corriendo Dice mi marido También fue testigo De esto Luego se fue Y voló muy lejos Perdiéndose en el cielo Dice No tengo que comprobarlo Dice Porque había Debido Dice A la impresión No me dio tiempo Ni de agarrar mi celular Para grabar un video Para grabar un video O tomarle foto Hasta ahora Dice Estoy con miedo Por lo que vi Anoche Dice Este es un testimonio De Bessy Marilu Saboya De 25 años Quien asegura Haber visto Un objeto extraño Que flotaba Sobre su techo Y del cual Pues hizo que Todas las láminas Empezaran a temblar De su techo Así que pues Siempre hay reportes Extraños Imagínate tú De repente Tener Pues una casita Y el techo de la mina Y un objeto Encima de ti No Y aunque uno dijera Que está preparado Y que quiere ver Estos seres O estas naves De pronto Tu cuerpo reacciona Distinto Imagínate Y se paraliza uno Entonces pues No sabes qué hacer Pero pues Afortunadamente El esposo Pudo estar ahí Para que pues También viera Lo que ella Porque Imagínate Dices No es cierto No viste nada Estás alucinando Y no Ahora si ya son los dos Dice yo pensé que eran Los gatos Que estaban corriendo En el techo De la vecina Como siempre suele suceder Pero cuando salimos Nos dimos cuenta Que no era eso Casi todo el barrio Escuchamos ese sonido Extraño Que emitía ese objeto Y el sonido De las láminas Dice realmente Es como para no creerlo Pero es la verdad Contó otro vecino Del lugar Así que como ven Pues estos reportes Son más comunes De lo que A veces pensamos ¿No? Ya estamos listos Vamos nuevamente A nuestra pausa Regresamos Para seguir platicando Con ustedes En esta noche En el único Y original programa De Los Desvelados Aquí A través de Desvelado Network Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque Los Desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan Abas de los Desvelados